Música Hoy amanecer Carajo Dos mil millones de pesos Dos mil millones de pesos Doy por esa mujer Ay, voy a amanecer Tomando Y solo yo se por qué Y hombre Música Ay, voy a amanecer Tomando Y solo yo se por qué Ay Ay, aunque me mate El guayabo No dejaré de beber Ay, aunque me mate El guayabo No dejaré de beber Ay, recompensa estoy pagando Que me la pueda traer Recompensa estoy pagando Que me la pueda traer Ay, dos mil millones de pesos Doy yo por esa mujer Ay, dos mil millones de pesos Doy yo por esa mujer Yo siento hacerme milagro Para yo poderla ver Ay, dos mil millones de pesos Doy yo por esa mujer Ay, mis seguidores Ay, mis seguidores Este es Zawaki ¿Por qué lo hace? Ay, porque un hombre enamorado Cualquier cosa puede hacer Y es la verdad Y es la verdad Dos mil millones de pesos Se da por una mujer buena Te lo dice Leonel Zawakis Como llego El guía ¡No!